Cuando uno mira, Presidente, este proyecto de ley, señala muy claramente dentro de sus ideas matrices que tiene por finalidad proteger a las trabajadoras y trabajadores ante la posibilidad de despidos masivos. Y yo le quiero comentar que hace pocos minutos, junto con el senador Sangüesa, recibíamos a una delegación muy importante de trabajadores del DAEM de Puerto Montt, en donde, al igual que muchos otros municipios de Chile, han tenido que enfrentar los despidos masivos producto de iniciativas de ley. Y por lo tanto, creo yo que esta responsabilidad también la deberíamos extender al Estado. Porque cuando hay iniciativas, como por ejemplo, las iniciativas de instalación de los nuevos servicios locales de educación pública, que generan altos despidos en los municipios, esto también tiene que ser parte de la preocupación de proteger a los trabajadores y trabajadoras ante la posibilidad de despidos masivos. Este proyecto de ley lo que señala es que debiera activarse este mecanismo cuando se afectara al 10% o más de los trabajadores de una empresa en general. Y en el caso de la instalación de los servicios locales, esto afecta muy por sobre esta cifra. Entonces, las mismas consideraciones frente a la precarización del empleo, al aumento de la informalidad, a la precaria condición económica que hoy estamos viviendo, bueno, uno se pregunta si no es necesario, al menos, que en iniciativas legales se solicite un informe respecto de la afectación en materia de empleo. Y que, por lo tanto, nosotros debiéramos garantizar y resguardar que en aquellas iniciativas legales que contemplen despidos masivos, como lo es en el caso de la instalación de los servicios locales de educación pública, rija esta misma norma. Desde ya, presidente, voto a favor en general y anticipo presentar indicaciones en esta dirección, porque creo que aquí no solo tenemos que mirar lo que ocurre en el sector privado, sino también lo que ocurre en el sector público. Estamos pensando, por ejemplo, en decisiones como la que hoy día afecta a la y los trabajadores de la fundición Enambi y la Lira, de empresa del Estado de la Enami en la región de Atacama. Voto a favor y anuncio indicaciones en el trabajo en particular. He dicho, presidente, gracias. Muchas gracias.